Miren, traje esta canción, este rap que quiero compartir con todos ustedes. Yo! Un día estaba yo fumando mucha marihuana, tuve una gran idea, claro, por la marihuana. Y me ocurrió rifar el palacio volador, así es uno de ustedes, puede ser el gran ganador. Llovieron un millón de comentarios en mi contra, deben reconocer que como mis ideas no hay otra. Es una decisión tomada, ya no hay marcha atrás, solo quiero dejar hacerme del avión presidencial. Ale una diputada dará una solución, yo te pediría, mijita, no me ayudes, por favor. Le pido una disculpa a todos los diputados, los ha dejado en vergüenza de los mexicanos. Bueno, ahora ya que les comenté lo que pienso del avión presidencial, vamos a ver si quieren seguirse conmigo. Te traigo una beca, te traigo muchos regalitos, te invito a mi palacio pa' que veas que está bonito. Si quieres un empleo, mijito, yo te lo consigo, pero tienes que prometer que seguirás conmigo. No creas lo que te dicen, tienes que confiar en mí, lo que dicen en las redes lo escribe puro fifí. Sabes que tengo otros datos diferentes al de esos vatos, se las verán conmigo, ya verás, me canso, canso. Y para toda la bola de conservadores que me dicen que no sé hablar inglés, les voy a rapear una parte de mi grupo favorito y una canción que me gusta. Yo. Let me do my job, girl, don't make it easy for me. Tomorrow morning make my ass with all this juicy for me. Come get your kids to the sweep of the shop retail. Room 204 and I'ma meet you there. Take a bubble bath, take the robe out the closet and wait for me. Don't think that I'm afraid to toss and you hate for me. To stand up cause he makes you nauseous, it's late. Fucking got us lit because you're fucking gorgeous, it's quick, baby. I didn't drop the DJ to my family, G8, showing up my L.A. So many upper bottom freaks, showing Pele. I'ma give you up my silly take, come to telly.